Bueno, primero que todo quiero pedirle a mis compañeros del grupo Apeye que suban por aquí, que vengan por acá. También les voy a pedir a mis hijos, a mis nietos y a mi esposa que vengan por aquí también. Agradezco al Instituto de Cultura puertorriqueña esta dedicatoria, este reconocimiento y lo acepto con mucha modestia, con mucha humildad. Gracias. Le he pedido que estén aquí mi familia, mis compañeros del grupo, porque no quiero aceptar este reconocimiento como que fuera un reconocimiento que me pertenece a mí. Es un reconocimiento que comparto con alegría y con orgullo con todos los integrantes del grupo Apeye, con mi familia. Son los que me han dado aliento procurando hacer este trabajo que nos apasiona tanto. Tengo que compartirlo con los que están actualmente presentes y activos en el trabajo del grupo, pero también con los que ya no están y con los que iniciaron este trabajo conmigo hace más de 37 años atrás. Por eso tengo que mencionar a Juan Pablo Rosario, el Papa de los Castores, a Héctor Ortiz, el hermano de Néstalí, a Nelson Jodríguez, a Raúl Maldonado, a Luisito y Edi López y tantos otros. Por supuesto, por supuesto, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos que ahora me dan la motivación para seguir haciendo el trabajo con más alegría y con más compromiso. Y lo acepto con mucha humildad del Instituto, porque el Instituto de Cultura puertorriqueña es una institución muy especial para mí. Y yo creo que es una institución muy especial también para el pueblo de Puerto Rico. Por 59 años le ha servido bien a este pueblo. Y ha hecho un trabajo de rescate de invaluable valor. Las futuras generaciones, cuando pasen juicio del trabajo y del accionar de esta institución, tendrán que reconocer, fuera de toda duda, el gran aporte, el gran servicio del Instituto de Cultura puertorriqueña al pueblo de Puerto Rico. En mi caso particular, fue una institución que me ayudó a formarme, que me ayudó a establecer unos desroteros de trabajo consecuente y de compromiso con lo que es de compromiso con lo que es la esencia espiritual de nuestro pueblo, con lo que constituye la base fundamental de la identidad del pueblo puertorriqueño. Eso se lo agradezco inmensamente al Instituto de Cultura puertorriqueña y el Instituto de Cultura puertorriqueña. Porque a veces, cuando lo veo mal citado, el Instituto de Cultura de Puerto Rico puede ser cualquier institución. Pero de cultura puertorriqueña solamente es el Instituto de Cultura puertorriqueña. En estos tiempos donde se discuten tantas opiniones y tantas cosas y donde quizás después de unos largos procesos nos damos cuenta que lo que nos han dicho no es exactamente lo que es la realidad, lo que determina la realidad de nuestro pueblo, nos damos cuenta que la afirmación de esa esencia espiritual en la colonia, tengo que decirlo así, es de suma importancia para la descolonización. Hablamos de descolonización y cuando hablamos de eso tenemos que hablar de la afirmación de la identidad. Y en la colonia afirmar la identidad también es un trabajo para nosotros. Y cuando hablo de la afirmación de la identidad, hablo también de la autoestima del pueblo puertorriqueño. En la medida en que nosotros tenemos alta la autoestima, somos capaces de lograr hazañas extraordinarias. A la razón de eso, quiero aprovechar para constatarlo con un ejemplo sencillo y quisiera extenderle también un abrazo fraternal y si es posible que suba aquí también al amigo José R. Corón. José R. Corón, el cano, está por ahí, lo vio ahorita por ahí. José es nuestro entrenador del equipo de gimnasia. José es nuestro entrenador del equipo de gimnasia. Y ahora en los Panamericanos mostrado una medalla de oro. ¿Siete? Y tuve el honor de conocerlo personalmente, él me conocía a mí, yo no lo conocía a él así, pero él me conocía ya porque es un seguidor y un entusiasta de la música nuestra. Estos son los hombres como Tommy Ramos, el depositario de una de las medallas de oro y que está considerado uno de los mejores del mundo. Estos son los que nos ponen esa autoestima grande. Estos son los que nos dicen también que podemos lograr proyectos grandes. Y a ellos, con todos ellos, comparto este reconocimiento. En este último año yo podría decirles que tenía una idea de que la gente me quería, de que mi pueblo me valoraba mucho. Cada vez que me tiraba por ahí a tocar con los muchachos, a hacer distintas actividades, algunas en plazas llenas, otras en negocitos humildes, u otras en hogares o en canchas, con un público reducido, pero siempre recibiendo ese mismo entusiasmo, ese mismo amor, esa solidaridad que se siente de la gente que está alrededor tuya. Y me sentí, y me sentía siempre muy querido. Pero verdaderamente, a veces uno sabe que lo quiere mucho, uno no sabe cuánta gente quiera uno. Y tengo que agradecerle a todas las personas, por ejemplo, cuando me vi un poco comprometido de la salud, con todas las expresiones de solidaridad que hicieron. Y tengo que aprovecharlo aquí y hacerlo, porque a veces yo soy, no es por echármela, como decía mi querido amigo Juan Pablo, no es por echármela, pero yo soy torpe con la tecnología. Y entonces traté de, a través de las redes sociales, agradecerle a tanta gente tantos mensajes hermosos. Y creo que me quedé muy cortito de llegar a toda la gente que se preocupó de enviarme mensajes, mucha gente que no los conocía. Y eso definitivamente me impone a mí una gran responsabilidad. Y yo espero poder comportarme a la altura de las expectativas que el pueblo pone en mi persona. ...con nuestro país. Oscar López Rivera. Un hombre que, según dijera el apóstol cubano José Martínez, un hombre que carga la dignidad de muchos hombres, un hombre en el que va un pueblo entero y se merece como ese pueblo entero que representa y carga en la plenitud de su dignidad alcanzar la plenitud de su libertad. Ya es tiempo de que lo tengamos en casa. Y con ustedes, la Orquesta Criolla Nacional, Mápelle. ¡Aplausos! ¡Ándale, ándale! ¡Ven, topado! ¡Ven, topado! ¡Ven, topado! Ahora más tarde amanece y el sol hacia el sur inclina Y una troca pecia me nace en el corazón Anunciando mi canción que Navidad se avecina Y me parecía que cuando las tres estrellas grandes de Orión salían por el horizonte a las seis Ya Navidad estaba ahí Se le llamaba que los tres reyes le decía el viejo Ya salieron los tres reyes estrellas de vino el gesto Y perfumes en el viento definan los ojo a ti Según las envidias reyes más hermoso es la vetrina Y está la gracia divina en cada rincón vibrando Y el gallo canta anunciando que Navidad se avecina Esas leyes que te untimos en el corazón Que están escritas con la sangre y la historia del pueblo Y el café está madurito así que la Navidad está ahí Se arrojó los cafetas de Saruncia y a las acosecha Mientras brotan en la brecha del cerro los mal ancianos Melodías en el que desarrolla en la colina Y el camino que se enfina es ruta del caminante Que anuncian con voz radiante que Navidad se avecina Más en la brecha del trinco Más en la brecha del otro Más en la bella Más en la barra Más en la barra Que le compramos otro ¡Vamos! 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 El trabajador inspirado rima su complejo final Por encuentro un tibia final se empalga el instrumento Porque anuncia el firmamento que Navidad se abecina Porque anuncia el firmamento que Navidad se abecina Por encuentro un tibia final de la noche ¡Vamos! ¡Vamos! El trabajador invirtió al hecho apenas Con un día de la noche Y de ese síntoma La noche Ría de la noche ¡Vamos! ¡Vamos! El trabajador invirtió al trabajo